Estamos en Sevilla y vinimos a ver las catedrales y esas cosas, bien turistas, y hacen 39 grados. Entonces yo estoy con este topo. No me dejaron entrar a la iglesia. Entonces me dice, no, no, así no podés entrar. ¿Cómo? Me dice, te tenés que tapar. Y después, obviamente, me quedé en la puerta, hice que mi papá entrara, y salió una mina que se le había a la mitad del orto, igual que este, pero blanco y sin tatuajes.